Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos nuevo vídeo en el canal de la sección primer contacto, sí, esa sección que tenemos en el canal para echarnos partidillas a las que no le hacemos serie, simplemente una partidilla que nos echamos y compartimos aquí el ratito, ¿vale? Hoy tal y como os comenté hace un par de días en la pestaña comunidad, que ya sabéis que es una pestaña que yo utilizo mucho para comunicarme con vosotros, ¿vale? Os comenté que quería traer juegos de Nintendo al canal, ¿vale? Recientemente he adquirido una Nintendo Switch OLED y ya tengo la posibilidad, antes tenía una Lite, no podía hacerlo, ya tengo la posibilidad de capturar Nintendo Switch, pero ya sabéis cómo estaban, o cómo estaban, mejor dicho, las cosas con Nintendo, el tema de los contenidos de su propiedad, ¿sabes? Que enseguida te reclamaban o te bloqueaban el vídeo o, bueno, o cosas similares. Entonces, bueno, me he enterado que últimamente parece ser que esas políticas han cambiado, ya Nintendo es más permisiva con la publicación de los vídeos de sus juegos, entonces, a modo de prueba, vamos a subir un vídeo de la sección primer contacto de Donkey Kong Tropical Freeze, la versión de Switch, ¿vale? Que es algo diferente, bueno, es algo diferente, tiene unos cambios mínimos respecto a la de Wii U, recordaros que en el canal ya está subido este juego completamente en su versión Wii U, así que no voy a hacer serie, simplemente voy a subir este vídeo, pues para que echéis un vistazo a ver cómo se ve y tal, y personalmente os hagáis con él, que yo lo recomiendo porque es uno de los mejores plataformas que he jugado yo en mi vida, ¿eh? Así os lo digo, ¿eh? Uno de los mejores plataformas y desafiantes de los que he jugado yo en mi vida. Pero para este vídeo de la sección primer contacto, yo lo que he querido es traeros el nuevo modo Funky, Funky Kong, que es este personaje, uno de los monos protagonistas, que en esta entrega, en la versión de Switch, sale como personaje jugable y además habilita el modo fácil, ¿vale? Yo ya completé el juego con los personajes principales del juego y los sufrí, porque los últimos niveles son muy difíciles, y bueno, con este modo de juego, con este personaje lo que ha querido hacer Nintendo es, al volver a sacar el juego, te da la posibilidad de jugarlo a nivel de dificultad original, o bien, probar el nuevo modo Funky, que yo personalmente no lo he probado, pero bueno, ya aprovecho que voy a hacer un vídeo de la sección primer contacto y directamente pues lo probamos y os enseño un poco cómo va. No hemos empezado a jugar ninguna pantalla, prácticamente esto es lo que viene tras el vídeo de la intro, que no he querido traerlo porque, como ya os he dicho, está la serie subida completa y lo podéis ver allí, el que quiera seguir la serie, así que vamos a entrar en el primer nivel que es aterrizaje forzoso, y jugamos. Y ahora os explico un poquito cómo va esto del modo Funky, ¿vale? Que es, como digo, este mono, que lleva una tabla de surf y que, bueno, facilita mucho las cosas en el juego, ya que este Donkey Kong Tropical Freeze en los últimos niveles es un juego muy difícil y desafiante, ¿eh? Sobre todo si te lo quieres hacer al 100%, claro. Bueno, pues el juego es, lo que es el desarrollo es exactamente igual, añade a Funky como personaje jugable, que ahora os voy a explicar un poquito los cambios jugables. Como veis, Funky lleva una tabla de surf, ¿vale? Para empezar, no sé si me parece que aquí viene un pequeño resumen, opciones, me parece que hay por aquí detalles del modo, mira, aquí lo explica. El modo Funky te ofrece la posibilidad de jugar como Funky Kong y le concede a los demás personajes un corazón adicional, ¿vale? Los objetos son más baratos y algunos tienen efecto mejorados. Puedes llevar hasta cinco objetos a un nivel y los puedes elegir durante los niveles. Las letras Kong que recojas se guardarán al completar el nivel, aunque no las hayas conseguido todas, ¿vale? O sea, para ser completista en el juego también te lo facilita. Aparte, una cosa, Funky tiene una especie como de salto doble, ¿veis? Él se mantiene sobre su tabla de surf y puede incluso planear. Ahí lo veis, ¿vale? Y no solo eso, sino que Funky es inmune a los pinchos, ¿vale? Ahora veremos dónde están los pinchos. De momento vamos a entrar aquí, que no sé si os acordáis, creo que aquí había algún secretillo o algo. Sí, mira, una vidita. Ya sabéis que los globos rojos son vidas, ¿vale? Y los corazones, pues es el número de impactos que aguantamos antes de que nos quiten una de las vidas. Al principio los primeros niveles, la verdad que son realmente fáciles, ¿vale? Incluso jugando con los otros personajes. No hace falta ni que juegue con Funky. Pero claro, en el momento que pasemos un par de mundos, las cosas se complican, ¿eh? Los jefes tienen sus patrones y hay que estudiárselos muy bien, ¿eh? Aún así es un juego que yo recomiendo a todo el mundo. Bueno, como sabéis, hay un número de piezas de puzzle, los niveles, ¿vale? Que, bueno, es para todos aquellos que son completistas. Bueno, pues es otro de los coleccionables que tiene el juego. Y creo que, si no recuerdo mal, porque ya hace bastante tiempo que jugué el de Wii Wii U, ¿vale? Recordar que este juego salió primeramente en Wii U y después salió la versión de Switch, ¿vale? Si no recuerdo mal, las piezas de puzzle también te desbloqueaban, no sé si arte, una galería o algo así. Bueno. Como veis, es muchísimo más fácil con Funky. Ya solo el hecho de que cuando te caigas a los pinchos no te pase absolutamente nada, pues eso hace el título, pues sobre todo para los pequeñines de la casa, pues mucho más accesible, ¿sabes? Pero ya digo, es que el juego original no era un juego para niños ni mucho menos, ¿eh? En los niveles más avanzados, este juego te hace sufrir, ¿eh? Es un plataforma puro, ¿sabes? Y los últimos niveles son muy, muy complicados, ¿eh? Y algunos jefes también, ¿eh? Venga, vamos por aquí. Para este vídeo lo que voy a hacer es jugar unos cuantos niveles. Mira, aquí parece que había un secretillo, sí. Hace mucho que lo jugué ya, chicos, ¿eh? Ya digo, tenéis la serie del juego de Wii U completa en el canal, ¿vale? Que, por cierto, fue la primera serie de Nintendo que traje y la única. Porque como me acribillaron tanto con el tema del copyright, cogí y dije, paso. Porque es que ya no es que moneticen los vídeos o que no, sino que directamente te lo bloqueaba, ¿sabes? Mi Nintendo me bloqueaba vídeos, ¿sabes? Y ya llegó un momento que dije, termino la serie y demás, pero una y no más, santo Tomás. Y ahora parece ser que Nintendo se ha puesto un poco las pilas con el tema de los contenidos, ¿sabes? Y es más permisiva, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle una oportunidad que veo que este vídeo, cuando lo suba, no tiene problemas y tal, pues me plantearé traer alguna serie de algún juego interesante de Nintendo. Pues como, por ejemplo, me habéis comentado alguno en la pestaña de la comunidad, cuando hice el anuncio de que iba a traer este tipo de juegos al canal, pues me comentaste Luigi Mansion o alguno de los Mario. No soy yo muy de juegos de Mario, ¿eh? Ya lo digo. Pero, por ejemplo, Luigi Mansion 3 sí le tengo, no lo he jugado, porque se lo estuvo jugando mi mujer hasta hace poco, que se la ha pasado. ¿Vale? Bueno, da igual que no vea ahí la planta canívoro, vamos a coger esto, porque aquí tenemos una pieza de tuble. Y ya digo, Luigi Mansion 3 es un juego que me quiero jugar yo, ¿eh? A ver. Tiene una cara de sufrio el saltamontes, ¿a que sí? Tiene una cara de sufrio que no veas. Mira, lo que os decía yo de los pinchos, ¿veis? Es inmuno a los pinchos, aquí debería estar quitándome corazones, pero ahí lo veis. Nuestro amigo Funky, aunque se caiga a los pinchos, no le pasa absolutamente nada. Es el modo manco, como digo yo, bueno, el modo manco, modo fácil, ¿vale? Y con tantos corazones que tienes, que en este juego además no es muy complicado, sobre todo en los primeros niveles, recuperar corazones, pues hombre, hasta los niños yo creo que se podrán pasar este juego. Venga, vamos por aquí. Pero ya digo, es un juego de plataformas muy bueno, de los mejores que he jugado yo en mi vida, ¿eh? Y he jugado muchos juegos de plataformas, ¿eh? Este Donkey Kong, el anterior también me gustó mucho, el que salió en 3DS, pero me quedo con este de calle, ¿eh? A mí me gustó por lo menos bastante más. ¿Veis? Es que el tema del planeo te puede salvar también de una mala caída, que en este juego las hay. Hala, más plátanos. No sé para qué cojo el corazón. Sí, ya voy a tope. Pum, pum. Y tú te vienes y ahora, hacer puñetas. Voy a bajar un poquito porque ya que lo hacemos, vamos a jugar un par de niveles, para que veáis cómo es el juego y eso, ¿vale? Ya que vamos a jugar un par de niveles. Si nos diera tiempo, pues a lo mejor incluso nos da tiempo a superar el primer mundo y enfrentarnos al jefe. Tú te vienes para acá. Hala, a la agua. Voy a ir un poquito más rápido, sin hacerle si queréis mucho caso al tema de las piezas de puzzle y eso. Más que nada para enseñar los niveles, ¿sabes? Venga, tira de ahí. Por cierto, estoy jugando a este juego con un mando de PlayStation 4, un DualShock 4. Y me diréis, ¿cómo es que estás jugando al juego con un mando de la Play? Bueno, pues porque me he comprado un adaptador de esos Bluetooth, de la marca 8Bit2, no sé si la conocéis. Funciona muy bien, ¿eh? Le sirve no solo para Switch, para otras consolas, incluso para PC, ¿vale? Que te permite jugar con mandos a través de Bluetooth en otras consolas. Yo, personalmente, eso de jugar con los juegos lo veo una monería. Y, hombre, el mando Pro no lo tengo porque yo, principalmente, la Switch la uso en modo portátil. Ahora es cuando la veo solo un poquito más, ¿cómo deciros? Conectada a la televisión en modo no portátil, en modo sobremesa, ¿no? En modo sobremesa, se diría. Y, ¿qué pasa? Pues que como tengo un mando de Play 4, tengo cuatro, si no lo juro mal, pues los uso y yo me apaño estupendamente bien con el mando de Play 4. No tengo tampoco necesidad de comprarme el mando Pro. Y es que una de las cosas que más rabia me da, no solo en Nintendo, en equipos también. Yo estoy acostumbrado a tener, no sé si os pasará a vosotros, estoy acostumbrado a tener, vamos, me gusta, que tanto el analógico como, o sea, los dos analógicos, a ver, por aquí hay un secreto, no. Los dos analógicos estén a la misma altura. Y en el mando tanto de, en el mando Pro de Wii, como los mandos de, de Xbox, en los de, en los de One, e incluso los de 360 de toda la vida, están a diferente altura. A mí me gusta más que la cruceta, por ejemplo, esté arriba y los analógicos estén abajo. Pero bueno, esto ya es una manía de cada uno, ¿sabes? Cómo te apañas. Ya digo, si funciona el juego, el vídeo y tal, y veo que os gustan los juegos de Nintendo, ¿por qué no? Traeros algún jueguecillo. Ya digo, Luigi's Mansion 3, que no lo he jugado, por ejemplo. Incluso alguna novedad, algún exclusivo. Sí, entraría cositas exclusivas, ¿vale? Porque si tengo la opción de jugarlo, por ejemplo, en Play 4, el mismo juego, eh, o algo así, pues a lo mejor me es más fácil capturar, no tengo que estar montando tanto lío, aquí con la Switch, que si conecta al Dock, que si conectar a la captura dura y tal. Es más sencillo, capturar directamente de PS4. A ver, aquí viene la mosa esta, recuerdo que estamos aguantando a Barista, que mira, se ríe. Buena. A ver, eh, aquí recuerdo que había un secreto. Es que ya, ya digo, hace bastante globulo. Voy a buscar el zoncito. Vale, genial. ¡Ey, va! No me tenía que haber caído ahí. ¿Veis? Me he caído los pinchos y no me pasa absolutamente nada. Me debería quitar un corazón, pero bueno. Estamos en el modo manco, eh, en el modo funky. A ver. A ver. Tenemos que utilizar aquí al colega. Sí. Eso es. Y ahí tenemos la litrita. Ahí arriba seguro que hay algo. ¿Veis? Jeje. Un barril de bonus. ¡Ahí va! Me he caído. A ver si cojo la moneda por lo menos. No. Ahí hay un barril de bonus que, por supuesto, no lo voy a dejar ahí, porque los bonus en este juego pican mucho a hacerlos, eh. Venga. Bueno, esto es un bonus. En todas las pantallas hay alguno, ¿vale? Y lo único que hay que hacer es coger todos los plátanos antes de que se acaben los segundos que aparecen ahí en la esquina superior derecha. Venga, nos queda ese. A ver, la mayoría son facilones de hacer, eh. ¿Ves? Al completar el bonus, piecita de pulgue. Hay un número de piezas de pulgue cada nivel. En este primero me parece que hay nueve, ¿vale? Y, hombre, si te quieres completar el 100% del juego, pues tienes que conseguirlas todas. Así como las letras en todos los niveles. Claro, no es lo mismo pasarse al juego como tal, ¿sabes? Que pasárselo al 100%. Porque al conseguir algunas piezas de pulgue, ya os digo yo que es un dolor de muelas, ¿sabes? Yo grabé la serie y recuerdo y luego fui a por el 100%, pero fui fuera de cámara a por el 100% y... y... ¡fufufufuf! Me costó, me costó, ¿eh? Algunos niveles me desesperaban. Los del mundo 6, que creo que es el último. El 6 o el 7, no me acuerdo. ¿Qué? No recuerdo ahora mismo, ya digo. Hace que lo jugué. Un par de añitos. No, un par de añitos. Normal de un par de añitos. Hará por lo menos que lo jugué 3 o 4 añitos. Bueno, aquí vamos a intentar conseguir lo de Donkey Kong y conseguimos un multiplicador. Vale, nuestro parquice. Bien, todo las letras Kong y de piezas puzles hemos conseguido... 6. Nos han faltado 3, ¿vale? Bueno, tampoco he ido muy a fondo buscándolas, ¿eh? Hay algunas que ya digo que son... complicadillas de encontrar. Por cierto, para los más técnicos, como siempre os digo, tanto en Wii U como aquí en... en Switch, el juego funciona a 1080 y 60 FPS, que es como está capturado, por cierto. Bueno, vamos a empezar por aquí, que tenemos aquí una rueda de la que tirar y una piecita puzle. Bien, venga, vamos. Este primer mundo, podría decir que se trata de la... de la isla de... de Donkey Kong, ¿no? Sí, por así decirlo. Venga, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. No voy a ir muy a fondo tampoco buscando en los niveles, chicos. Porque... claro, me gustaría intentar llegar a por lo menos hasta el primer jefe. ¿Sabes? Entonces voy a ir un poco más rápido, sin pararme tampoco a recoger muchas cosas. Eso es. Y así, pues, me da tiempo de llegar por lo menos hasta el primer jefe. A ver. Toma. Fuera. Espérate, ahí va a ser mejor que hagamos esto. Eso. Mira, se ha quedado con lo que hice. Toma. A ver, ¿qué voy a hacer contigo? Toma. Muy simpático este juego, pero ya digo, ¿eh? Parece así... un poco ñoño, muy coloido, muy... muy para los peques, pero el juego es difícil a rabiar en los últimos... desesperante. Los últimos mundos son muy difíciles, ¿eh? Ahí va. No me he agarrado. Ahí está la Kai. Ya digo, si jugamos con... con Donkey Kong... vamos, eh... no tiene nada que ver, ¿eh? Mucho más complicado. ¡Ahí va! Me he pasado de largo ahí. Quieto. Vale. La letra K. Y aquí hay un bonus, ¿no? Pues lo vamos a hacer. ¡Vaya! Me he caído. Es que, a ver, el planeo de... de Funky está muy bien, pero... tiene su qué, ¿eh? Yo casi que... si me diera por jugarme este juego de nuevo al completo... ya no por el tema de las mejoras y tal, jugaría más con Doki o con... o con... o con... o con la monita, que no recuerdo cómo se llama. Daisy... no me acuerdo cómo se llamaba... o Diz... no, Daisy... Está Didi, que es el monito, que va con... con Doki Kong... y luego estaba... no me acuerdo cómo se llamaba. Pero... recuerdo que la monita era uno de los mejores personajes del juego, ¿eh? Bueno, aquí nuestros amigos los tiburones... ahí les veas, que tiene una gana de cachondedito... ¡Chch! ¡Eh! Me cogió el condenado. Bueno, te recupero, el corazón. Ahí arriba recuerdo que había... si no recuerdo mal... mira dónde está la... Y aquí hay... una argolla... Toma, adiós. Me parece que era aquí... Sí, ahí había... un plátano que, si no recuerdo mal... este plátano volador... me parece que nos daba una pieza de pulle. A ver... No, nos daba una cima de plátanos. Ya sabéis que con 100 plátanos es una vida, ¿eh? Ya nos habíamos hecho alguna gana, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... saltamos... y aquí hay un secretito, chicos. Una pieza de pulle ahí. 2 de 9. No voy a sacarme el 100%, ya os digo. Este vídeo es para enseñaros un poco unos cuantos niveles. Ese. Vale. Vale, genial. Bueno, aquí a nuestro amigo... ese del casco... que tenemos que utilizar... Eso es. Espérate, espérate, espérate Ahí está Lo bueno es que cuando sale del agua sale impulsado y aparte puedes planear Venga, correo, aunque nos llevamos A ver, el tiburón hace algo Ahora está su bola, ¿no? Ese no lo hemos comido No, no quería haber hecho eso Ah, mira Este juego lo que pica es muchísimo para coger un montón de plátanos para cebarte a plátanos Pica, pica mucho, ¿eh? Venga, vamos por aquí Bueno, todas estas cajas se pueden romper ¿Vale? Si no recuerdo mal Cada vez que cogemos un barril de Funky recuperamos todos los corazones Aquí creo que había una pieza de puzzle Me suena Y ya digo Un juego que creo que son no sé si son 6 o 7 mundos Cada uno con 4 o 5 niveles o 6 incluso Creo que la pantea del jefe la es esta de cada mundo Y... Tiene para echarle unas orillas, ¿eh? Bueno, vamos Vamos a ir un poquito más rápido, chicos porque ya no voy a ir a coger ni piezas de puzzle ni nada Vamos a ir rápido a Bueno, espérate Tengo tardos aquí media cosa dejarles Es que veo plátanos y los tengo que coger, chavales Moneditas, moneditas Ya sabéis que las monedas las utilizamos en la tienda Bueno, que iba a decir que la tienda de Funky porque en el juego original era este el tendero, Funky Pero aquí, como es personaje jugable me parece que tiene un ayudante o algo así Ya digo Un juego de plataforma puro, ¿eh? Se agradece a los que os gustaron sobre todo los Runky Country es una entrega más de la saga Oh, muy divertido y complicado, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? A ver, que me das lo hacemos, venga Vamos a la barquita Bueno, aquí recuerdo que había esto sí que lo recuerdo que había una pieza de puzzles y coge estos plátanos ¡Ahí va! Ya se me ha ido Bueno, total ya he dicho que no iba a ir a a por todas las piezas de puzzles si no se me pasa alguna ahora he cogido lo de con pero si se me pasa alguna pues se me pasa alguna Venga hay que darle justo cuando pasa la moneda Bueno, no está mal 12 Bueno, se me ha venido camino a la tienda que sería aquí Boros y Bartolos de Funky pero bueno Funky somos nosotros así que nada nosotros continuamos engranajes salvajes nivel 1-3 vamos a ir Bueno, aquí estamos con el tío Funky vamos para allá Bueno, ya os lo he visto varias veces durante el vídeo Mira, aquí hay un sujeto ¿de acuerdo? A ver, para dentro El bonus El juego está subido completamente perdón aquí si está tanto pero es que luego sé que me vais a decir alguno en comentarios ¿Puedes subir la serie entera? Pero si la serie entera ya está subida, chaval de la versión de Wii U que prácticamente son idénticas salvo lo que os he comentado el personaje este por eso estamos jugando con este personaje porque se puede decir que es lo exclusivo ¿no? de esta versión Bajo un poquito y ahí lo tenemos Venga, continuemos Bueno a Funky no le afectan los pinchos como podéis ver así que claro este nivel por ejemplo que hay mucho pincho pues súper fácil claro algunos niveles que yo recuerdo que son de pinchos complicados de cojones pues claro ¿ahora qué pasa? son muy sencillos mira ahí tenemos un pingüino con un arco que nos tira a túnes toma a ver tira un juego buenísimo para mí yo yo soy sincero quizá Donkey Kong sea una bueno una no para mí para mí la mejor saga de Nintendo para mí ya digo yo he jugado los country en su día y tal para mí sin duda los mejores juegos de Nintendo pues muy difíciles que sean vamos ahí ahí abajo si en vez de ir por arriba vamos por abajo creo que teníamos una pieza de puzzle aquí tampoco nos pasará nada claro los pinchos ya sabéis que no nos afectan claro si veis la serie de que subí de Wii U que claro que aquí todos los pinchos te afectan y tal pues claro el nivel cambia completamente bueno aquí podemos pasar rápidamente a ver ahí puedo subir sí ¿quién se va a resistir a un racimo de jugosos plátanos? pues ningún ninguno fijaos las no sé son abejas o avispas qué cara tienen son muy graciosos la verdad que el diseño de los personajes en general del juego es súper gracioso venga perfecto ya sabéis que el cerrito es el checkpoint ¿vale? si nos matasen yo no creo que nos lleguen a matar pues empezaríamos desde aquí ¿vale? bueno esto me lo llevo no puede venir bien ah fallado creo que iba de corazón hasta arriba pero bueno ahí tiene pinta de que hay un secreto lo sabéis correcto con una pieza puzzle yo personalmente si lo vais a jugar por primera vez no recomendaría este modo es que es demasiado sencillo el juego ya solo el tema ya no te digo lo del tema el doble salto que tiene que tiene funky sino el hecho de que los pinchos no te hagan nada pues la verdad que hacer el juego es muchísimo más fácil aquí tenemos que saltar y agarrarnos a ver ahí había una moneda ¿no? a ver si la podemos coger perfecto venga vamos a ver que aquí si nos vamos del nivel nos dejamos cositas a ver vale estamos aquí fijaos ahí tenemos una pieza de puzzle me voy a coger por coger bueno vamos a ver si podemos hacer un buen salto ahhh cálculo mal avionetas y vagonetas chavales nivel de vagonetas uno de los más complicados ahora lo veréis porque pero muy divertido venga empecemos venga vamos allá vamos a llevarnos mira 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 tenemos algunos aquí y lo bueno si quiero hacerlo si quisiera hacerlo venga venga Ahí está Perfecto Hay bonus que es solamente coger Saltando plátanos, hay otro bonus Que te tienes que coger de las lianas Y otro con barriles de por medio, como este que hemos visto A ver Por aquí, ¿no? Venga, empecemos a subirnos a la vagoneta Que vienen los buenos, chicos, ¿eh? Que sabéis que la vagoneta no se para, ¿eh? La vagoneta no para Entonces Ah, mira, no tengo el planeo con No tengo el planeo ahora, ¿eh? Ahí va, se me escapó esa Mierda, me deja la letra Eso no pasará mucho en niveles Ya digo, estos niveles Te los tienes que conocer al dedillo Pero memorizarlos, ¿eh? Sabes dónde tienes que pegar el salto, el rebote Para coger cierta letra Aquí hay que agacharse Ya nos hemos dejado acá O sea que No sé si vale mucho Pero bueno Ahí va, no me da cuenta Me estoy fijando En los niveles de vagoneta Esto no tenemos tres corazones Anda Pues mira, esto lo complica un pelín más, ¿eh? Ya no son los cinco corazones Que teníamos antes Recuerda, la vagoneta no para, ¿eh? La vagoneta no para Ah, me lo he comido Fuh, nos hemos hecho 25 vidas Entre niveles que hemos jugado, chicos 25, ¿eh? Se dice pronto Y luego En estos niveles de vagonetas Hay que tener también Muy, muy en cuenta El... Hay que agacharse El timing Porque en algunos enemigos Hay que pillar el rebote Saltando sobre ellos, ¿eh? Hay que agacharse Ahí, por ejemplo, había, ¿veis? Una pieza de puzzle que me he dejado Claro, sí A ver Pasarse los niveles Tampoco es tan complicado, ¿sabes? Y menos en este mundo funky Ah Hacer el 100% Estamos hablando de otra cosa muy diferente Muy diferente Joder, me he comido Todas las hélices, ¿eh? Cuidado Que ahí Guay va Venga Vamos a ver Si alcanzamos una ¡Mierda! Casi Mal, mal, mal Mal, monedad Nada Solo la hago, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Ya digo Los niveles de vagoneta Los últimos son infernales No sé la cantidad de horas Y de intentos Que hacía yo por nivel Menos mal que en este juego Puedes seguir Puedes farmear vida Por venir a jugar los niveles Ah, mira Ya hemos llegado al jefe El circo vikingo Podemos farmear Vida Repitiendo los primeros niveles Que son muy sencillos Y que consiguen muchas vidas Venga Por cierto Si me decís alguno Esos niveles que están ahí Marcados en negro ¿Vale? Es que hay niveles No voy a decir ocultos Pero algunos niveles Tienen dos salidas Del mismo nivel ¿Vale? Y dependiendo de la salida Que cojan Va por un sitio O para otro En este caso Por ejemplo Hemos visto que ahí arriba En el nivel de vagonetas Me parece que había un empalme Para subir al nivel De ahí arriba ¿Vale? Venga Vamos a jugar El jefe Sí Sí Sobre ¡Hee-haw! ¡Ya! ¡Ho-ho! ¡Ree-hee! ¡Ree-hee! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! Empieza nuestra amiga... que es... una foca, ¿no? Un losmarino. Vale, lo que tenemos que hacer es saltar y caer sobre su lomo A ver, hay que hacerlo un poco antes Espérate Mierda Estoy fallón, eh Ahí está, vale Le hemos metido un viaje Venga, empieza Nos tira Que si peces Vale, que tenemos que ir esquivando Incluso algunos con el Con la voltereta a giro no los podemos quitar Vale, va Vuelve nuestra amiga de cena, a ver que hace ahora Venga, se vuelve a tirar Le damos otro viaje Nos ha saltado un plátano Cuidado que ahora lo que nos lanza son erizos de mar Estos no podemos tocarlos, eh, porque nos pinchamos, eh Venga, a ver Recordad, el erizo de mar No le podemos hacer nada Venga, monedita ha saltado Te esperamos ¿Qué vas a hacer ahora, colegui? Venga, va, allí otra vez Otro viaje le metemos A ver Uh, se está cabreando, eh Se está cabreando Venga Cuidado ahora, eh Porque ahora hace ese ataque Y ahora es cuando hay que darle ¿Vale? ¿Veis? Vamos Cuidado Un pingüino Fuera Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Fácil, este jefe es fácil Cuidado con nuestra amiga que se va a tirar Vale, se ha quedado tonta Toma Otro toque de A ver qué vas a hacer ahora Así no la podemos dar Así que la esquivamos ¿Cómo viene? Ahora sí Bien A ver qué va a hacer Nuestra amiga ahora Uh, se está súper cabreando Ya, eh Está que trina, eh A ver qué va a hacer ahora Cuidado Que van los pingüinos Uno fuera A este le esquivamos Y le damos un toque Bien Y ese sigue dando vueltas por ahí Se va también ¿Dónde está? Venga Nos tira un pezón De estos Toma Vale Nos hemos quitado un pezón Con esto vale Simplemente esquivar el erizo de mar Y ya está Vamos Vamos Así calentito A ver qué vas a hacer Cuidado ahora Que se va a tirar en flecha Ahí va Me dio Ahí me ha adelantado yo Ahora es cuando hay que darla Bien Nos daba un corazón Vamos Vamos Ahí va la patrulla La patrulla Uno fuera Fuera Lo normal es que cuando terminas con un jefe te permite rematarlo dandole muchos puños Pero tienes que pulsar X e Y Y yo he pulsado sin querer Y y X Con lo cual he hecho mala secuencia Con lo cual solo le he podido dar un golpe Hemos desbloqueado músicas y algo más ponía No me fijo muy bien Y bueno esto sería lo que es el primer mundo Vale Lo montamos en el barril y no vamos a otra isla Vamos a jugar solamente el primer nivel de esta isla Y ahí lo dejamos ya Vale Molinos Molones Vale Este mundo como se llamaba Cumbres Otoñales Y el otro hemos dicho Manglar remoto Que bueno No deja de ser Bueno una parte de la isla de Donkey Kong Venga Cumbres Otoñales Vamos ahí Muy bien chicos Bueno Como veis temáticas holandesa parece Así con los morinos A ver Eso es Aquí le puedo dar un golpe A ver que tenemos Mira un barril Que vamos a hacer con este barril Pues volver atrás Y le metemos ahí Porque tenemos Un secreto Un bonus De hecho Un bonus secreto Venga A coger plátanos Que esto es viciante Chavales Lo de los plátanos En este juego Es enfermizo Viene a ser más o menos Como las manzanas En el Crash Bandicoot Vale Ya sabéis que en el Crash Bandicoot Tenemos que coger muchas manzanas Bueno pues aquí es otra fruta Pero todo sano Ya sabéis Tanto uno como otro Bueno el plátano tiene bastantes calorías Pero bueno Tiene mucho potasio Que dicen que es muy bueno Potasio Fuera Bueno aquí vienen Estos enemigos Que son una especie de búhos ¿No? Yo me tengo que subir primero ahí Porque no sé si voy a llegar Sí Es que veis Claro Toda esta ventaja Que tenemos con Funky Con Donkey Kong No las tenemos Porque Puedes llegar a otros sitios A esa altura y tal Es que es otra historia Ya digo Es un juego difícil Pero es buenísimo Para mí De las mejores sagas De Nintendo Así lo digo Luego ya va Sobre gustos Ay me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Y me caigo Bueno Como esto ya lo hemos hecho Lo pasamos para adelante Toma No vas tú Ratón Venga Ven aquí Por cierto Estas hojas que veis aquí Podemos pasar por encima de ellas ¿Veis? Y ojo Porque suelen ocultar Plátanos Corazones Algunas argollas De las que podemos tirar Incluso alguna pieza de puzzle Que no recorrerán también Eso es A ver Cambia muchísimo el juego O sea Es Muchísimo más sencillo el juego Mira, mira, mira Platanitos Fijaos, eh Un jabalí Que suelta volar de fuego Por el morro Yo nunca he visto, chicos Toma Dos Y tres Eh Medio Vale, espérate Por cierto Otra cosa Las músicas de este juego Son chulísimas Las melodías Y Una gran variedad de niveles Yo solo puedo hablar bien De este juego, eh Vale, ahí tenemos un globito Que lo hemos cogido Otra vida más Veintisiete Venga, va a ir Al barril Y pon Venga, los bolinos dan vueltas ¿Qué nos interesa coger? Pues un calo Ahí va Pues no lo hemos cogido Aquí seguro que hay una pieza de tuble, eh A ver Ahí no lo hemos conseguido Sigamos Venga Tiramos de la argolla Más plátanos Ahora me he dejado esa Monedita Ahora nos pasamos Si queréis Por la tienda De Funky Y veis los objetos Que se pueden comprar Vale Venga Nuestro amigo el jabalí Nos mete Jola de fuego Una Dos Falta uno Este nos lo tenemos para acá Para saltar Disparar Y pieza de puzzle Que había oculta Ahí Mira, veis lo que os digo Hay argollas Ocultas Debajo de la De la hojarasca ¿No? Se dice hojarasca ¿No? Debajo de la hojarasca Hay argollas ocultas Y Muchas veces Tienes Muchos secretos Tú te vienes para acá ¿Y a ti qué voy a hacer? Pues tirarte contra el Contra el pingüino de los cuernos A ver ¿Otra vez? Sí, es que hay veces Que se spamean los enemigos Toma Los pingüinos Que llevan Cajos vikingos De esos de los cuernos A esos No puedes saltar encima de ellos Pues te pinchas con los cuernos Lógicamente Ya digo Si os queréis ver la serie Chavales Me vais a sufrir En los últimos niveles Está totalmente subida Ya al canal No tenéis que hacer nada más Que ir a la sección Lista de reproducción Y la versión de Wii U De este Donkey Kong Subida Ahí le he dado Porque le he dado Medio de helado Pero lo normal Es que me tenía que haber pinchado A no ser que Con el tema de Funky Como lleva La tabla de De surf Pues tampoco se pinche Sería ya la re hostia Vamos Atentos aquí Cuidado No tontes Que te caes En este juego A la mínima Empiezan a caer las vidas Ya os digo Que en estos primeros niveles No lo parece No parece No parece muy complicado Pero joder Los últimos son un infierno Los que son de hielo encima Que son pantallas De una isla helada Bueno La misma isla Otra parte de la isla Que está congelada O es otra isla Yo no me acuerdo Aquí hay que tocar Las campanitas Vale Y de ahí Saltamos al barril Vale Si no recuerdo mal Creo que ahora Se iba cayendo esto No podemos parar Más adelante Veremos también a Rambi No se os acordáis de Rambi Salía de los Ahí Ahí me ha dado Y no podía impulsarme Rambi es un rinoceronte Que podemos montar Como si fuera una montura Lo veremos Uno a niveles más para adelante En este mismo mundo Sale ya Y Y Bueno Tiene fases en las que Se va cayendo todo Y nosotros vamos Al homor de Rambi Una chulada Esto ya Como lo he hecho Es tontería Así que ni me iba a molestar En repetirlo Claro Claro Es que él no se pincha Con Él no se pincha Con Con los cascos De vikingos De los De los pingüinos Son que Que tan No lo va a coger vamos a ver que hay que calcularlo muy bien chicos y bueno nada chicos aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado el vídeo es más que dar una prueba a ver cómo reacciona cuando suba ante el copyright de nintendo y bueno pues por mi parte nada más puedo repetirlo ya ha repetido cuatro veces pero es que sé que luego un comentario va a venir alguien a ver si sube la serie la serie está subida ya completamente en su versión de wii uu vale entonces es tontería que es prácticamente lo mismo nada más que vamos a jugar con otro personaje por volver a jugarlo sinceramente así que nosotros nos volvemos atrás salimos sí y nos quedemos aquí en la pantalla de título y nada más chicos si todo sale bien y nintendo no va a que brilla con los copyright vendrán más juegos de switch de nintendo al canal por mi parte nada más mandaros un saludo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutos viendo mis vídeos y ya sabéis como siempre os digo como siempre os digo nos seguimos viendo por el canal cuidaros